Cuando te sientas solo, conmigo siempre contarás Nada nos puede separar En las buenas y en las malas Sabes que en mí puedes confiar Y de la mano caminar Somos amigos, amigos de verdad Soñamos juntos, cómplices de la amistad Vivir esta aventura, el amor toda locura Ven a cantar, ven a cantar Con pasos de gigante La vida por delante Llega bailando, pares de bailar Ya nunca habrá distancia Los corazones nos guiarán Y siempre nos harán vivir Y compartir un sueño Para que se haga realidad Sabes que juntos somos más Somos amigos, amigos de verdad Soñamos juntos, cómplices de la amistad Vivir esta aventura, el amor toda locura Ven a cantar, ven a cantar Con pasos de gigante Con pasos de gigante La vida por delante Ven a bailar, no pares de bailar Vivir esta aventura, el amor toda locura Vivir esta aventura, el amor toda locura Ven a cantar, ven a cantar Con pasos de gigante Con pasos de gigante La vida por delante Ven a bailar, no pares de bailar